Me pidieron, me preguntaron si podía hablar un poquito de cómo identificar judaísmo legítimo versus judaísmo falso. Porque hay judaísmo falso, así como hay falso mesías, también hay judaísmo falso. Fe falsa, porque literalmente esta fe falsa te está vendiendo idolatría, no la fe en el uno. Así que, ¿cómo identificar judaísmo de Torah, que es la fe de Israel, que se basa en la Torah, versus idolatría total? Hay gente que se disfraza, y se disfraza muy bien. Dan Ben Abraham es uno de ellos. Él nunca fue israelita. Sus hijos, ellos hicieron conversión al judaísmo. Ellos rechazaron el ídolo de Roma, que su papá adora. Pero los hijos hicieron conversión al judaísmo de la Torah. Esa es la manera correcta de hacer. Dan Ben Abraham se disfraza, pero eso no lo hace judío, no lo hace israelita. Eso es para comenzar. Pero te quiero dar pilar de cómo reconocer judaísmo de Torah. Judaísmo legítimo. Ahora, quiero decir porque hay que decirlo. Yo no tengo odio contra nadie, sino que no estoy a favor a la idolatría, y mucho menos al engaño. Los mesiánicos, los nazaratín, se disfrazan de judíos. Eso no lo hace correcto. Y estoy seguro que muchos de sus seguidores tienen la necesidad de su alma, porque es una necesidad del alma. Se llama la sangre llama. Son descendientes de los sefarditas que tienen la necesidad y están buscando de espiritualidad auténtica. Y lo engañaron. Dan Ben Abraham, Avdiel, toda esta gente que se disfrazan de judíos y no lo son. Suenan, pero no lo son. Así que este es una carta de amor con ellos, los mesianes, con el nazaratín, todos los de las raíces hebreas que se disfrazan de judíos porque eso fue lo que le enseñaron. Le enseñaron y van a ser afectados. Nunca van a ser aceptados en Israel como judíos legítimos. Nunca en la historia del mundo van a ser aceptados. Y peor, sus hijos han sido crecidos en tal engaño. Y va a ser un duro despertar total. Y eso me duele el corazón. Pensando que tienen buenas intenciones. Solo que están haciéndolo mal porque están en judaísmo falso. Que no tiene base sólida. Aquí en Toronto yo conocí una familia mesiánica. Lindas personas, los conozco, son de Romania. Sus hijos los crecieron como judíos. Ya adultos se dieron cuenta que no lo eran. Fue muy duro para ellos. Uno de ellos está buscando conversión en judaísmo ahora. ¿Me entienden? Fue bastante duro. Terminaron con psicólogos porque los crecieron. Una familia linda. No estoy hablando mal de ellos. Son familia bien linda, bien seria. Pero desviado en la idolatría de Roma. Así que terminaron los niños en la psicología. Con un psicólogo. Y yo conozco a esos niños desde chiquitos. Y les hablo. Y el otro día me lo encontré al Ignacio el Mayor. Y me dijo, sí, estoy considerando conversión a judaísmo de Torah. Porque los crecieron con un engaño. Pero tienen la necesidad de su alma. Así que no estoy tirando odio. Judaísmo legítimo te enseña principios de Torah. Judaísmo falso te pide dinero en Shabbat. Manejan en Shabbat. Cocinan en Shabbat. Y hacen todo lo contrario de la Torah. Especialmente seguir el ídolo de Roma. Que eso es 100% contrario a la Torah. 100%. Nosotros adoramos al Dios uno. Como dice en la Shema. Escucha Israel eterno. Nuestro Dios el eterno uno. Y como lo dice en Zacarías 14. En aquel día el eterno uno. Y su nombre uno. No cambia. Nuestro Dios no cambia. El de ellos. Trinidad. Trinidad. Le pone nombre en hebreo. A su idolatría. Como que eso lo va a hacer kosher. No lo va a limpiar. No va a purificar. Por eso tal vez una diferencia entre judaísmo y Torah. Idolatría. Nosotros agradecemos al Creador. Por nuestro alimento. Ellos bendicen su alimento. Que eso no purifica la porquedad. La idolatría. Ellos piden por bendición. Por su idolatría. Nosotros le damos gracias al Creador. Por lo que nos da el alimento. Una diferencia bastante profunda. Pero bueno. Nosotros esperamos al verdadero Mesías. Ese es número uno. Punto número uno. Nuestra enseñanza está basada en la Torah. Esperamos obviamente el verdadero Mesías. Que viene de Judá. David Salomón. Del lado paterno. Lo cual Jesús nunca lo fue. Porque hijo de adulterio. Su mamá casada con José. Salió preñada de otro. Así que no tiene afiliación tribal. Nunca la tuvo. Nunca tuvo candidatura mesiánica. Aunque lo gritara todo el día. No le tocaba. Nosotros adoramos al uno. No al futuro Mesías. Que está por ser revelado. El Mesías. Lo respetamos como Rabino. No más. Obviamente va a ser presentado. Por Elías el profeta. En estos días. De aquí viene la guerra de Gog de Magog. La guerra de Armageddon. Ganamos la guerra. Los vamos a enterrar. Construimos el tercer templo. La casa de oración para todas las naciones. Todas las naciones juntos. Judíos y no judíos. Vamos a ir al templo. Adorar al Creador. Fantástico. Para siempre y por siempre. Del reino mesiánico. A la eternidad. La muerte es cancelada. Todo se cumple. Cuando viene el Mesías. Todo se cumple. No viene en pasos. No viene primero. Y después regresa más tarde. Dos mil años atrás. Esa idea no existe. Literalmente. La segunda venida de Jesús. Declara la falla de Jesús. Si no lees a Isaías 11. El Mesías tiene que cumplir todo lo que dice Isaías 11. Jesús no cumplió verso 1. Así que no cumplió verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. No cumplió nada. Ok. Así que la enseñanza básica. La raíz. Es la Torah. Las escrituras de Israel. Así que. Y no nos desviamos. Dios es uno. Aparte él no hay otro. Él es el salvador. Él es el sanador. Él que perdona los pecados. Aparte él no hay otro. En el momento que te dicen que un sacrificio humano para los pecados del mundo. Idolatría. Un Dios encarnado. Idolatría. Todo eso tiene que ver con idolatría. No tienen bases bíblicas. Ok. Obviamente hay diferencias menores entre judaísmo de Torah. Que es ortodoxia. Y tenemos conservativos reformados. Pero. Las bases siempre son las mismas. No caemos en idolatría. Y. Judaísmo mesiánico. Que es cristianismo reempacado. Nunca va a ser aceptado. En la historia total. Ellos tienen que arrepentirse de idolatría. Y si quieren unirse. Como dije. Yo estoy dispuesto a ayudarles. Pero tienen que abortar la idolatría de Roma. Porque eso no es compatible. Ok. También tenemos el respeto a las tradiciones. ¿Qué quiere decir? Celebramos los festivales cuando es su tiempo. Todo el judaísmo de Torah. Pero también las otras ramas. Las diferentes variaciones. Todos celebramos los festivales al mismo tiempo. Incluyendo Hanukkah, Purim, etc. No hay problema. Tenemos obviamente. El respeto a los rabinos. A su enseñanza ética. Tenemos respeto. Especialmente el judaísmo de Torah. Que es judaísmo ortodoxo. Que tenemos bien serio eso. Pero también hay que decir. A judaísmo sefardita. Que es ortodoxo. Es un judaísmo. No hay variaciones. Comparado al judaísmo ashkenazi. Que tiene sus variaciones. Un poquito más amplias. Pero es judaísmo total. Y no aceptamos idolatría. Ninguna variación. Ni un poquito. Dios encarnado. Ok. La historia de Nimrod. Simerames y Camus. Nimrod. Que embaraza a la Virgen en perpetuo. Que da luz al niño Dios. No, gracias. Ok. Así que tenemos también. Bases bíblicas. Que vienen del estudio de Torah. No es un sentimiento. Que me siento bonito. Tuvo una experiencia. Y su sirviente. Ha tenido experiencias con ángeles. Diferentes experiencias. Increíbles. Pero mi experiencia. Está basada con la Torah. Hubieron gente. Como Pablo. Que tuvo visiones. Como Joseph Smith también. Esos fueron ataques epilépticos. Que yo la veo. Porque se mueven lejos. De la enseñanza de Torah total. Así que no. Así que tenemos nuestra base. Que es el estudio de Torah. Y no nos movemos. De la izquierda a la derecha. Siempre en la Torah. No añadimos Torah. Cuando el ídolo de Roma dijo. Ustedes escucharon. Pero yo te digo. Eso es añadir. Obviamente la gente también. Confunde. Enseñar un mandamiento. Que tiene varias ramas. Varias ramificaciones. Que eso es diferente. Cuando decimos. En los diez mandamientos. No asesinarás. Que no dice. No matarás. Que es su primera diferencia. Primero comienza. Con asesinato de carácter. También tiene que ver. Con robarle el dinero a una persona. Porque si. No tiene. Le robas todo el dinero a la persona. Es como un muerto. Así que asesinar. Tiene bastantes ramificaciones. Robarle. El honor a una persona. Etcétera. Tiene que ver con muchas. También tiene que ver. Con asesinato. Robar. Todo está unido. El primer mandamiento de la Torah. Yo soy Hashem tu Dios. Primero tienes que ser Hashem tu Dios. No tendrá otros Dioses frente de mí. Educación es lo fundamental en Torah. Tenemos historia. Tenemos costumbres. Y la persona de Torah. Estudia Torah. Para comenzar. Pero bueno. Yo tengo un amigo. Que se llama Gabriel. Estudiante de Torah. Él es judío Ashkenazi. Una persona súper erudita. Él es reformado. Una persona que sabe su Torah. Sabe la historia de Israel. Es mi amigo. Lo quiero mucho. ¿Me entienden? Es un pueblo. Somos un pueblo. Y no solo se forma de judíos nacidos. Pero también de gente que se une a Israel. Por medio de la conversión al judaísmo de Torah. Así como Ruth. Y son considerados 100% judíos. Así que no hay problema. Y un punto que yo he compartido con todos mis rabinos. Que para mí es extremamente importante. Mi llamado personal es buscar a mis hermanitos perdidos de la casa Israel. Los descendientes de los sefarditas. Todos mis rabinos saben que mi llamado es hacer tal llamado. Buscarlos. Esto se llama mi programa el Nekema. La venganza. Es buscarlos. Y como hermano Yosef. Que Hashem lo bendiga. Dice que estamos preparando el sur de Israel. Con esta guerra de Gaza. Para nuestro hermano sefardita. Yo soy sefardita. Para que podamos regresar al sur de Israel. Porque eso le pertenece a los sefarditas. De acuerdo al libro de Abdias. Así que estoy buscando a mi hermano. De su regreso. Y el movimiento mesiánico. Que es judaísmo falso. Los retiene. Pero se llama Yeshúa. Es la misma idolatría de Roma. Solo le bautizaron un nuevo nombre. Así como todas las vírgenes marías. En Latinoamérica. Anteriormente. Eran estatuas de los ídolos nativos. Que solo el catolicismo. Las bautizó. Y ahora la vienen de Guadalupe. La vienen de esto. La vienen del otro. Bautizar un ídolo. Poner un nombre nuevo. Yeshúa jamachía. No cambia la ecuación. Sigue siendo el mismo ídolo. Jesús no cumplió. Jesús era una persona. Que tenía problemas mentales. Total. Se puso a pelear contra un arbusto. Hizo un ataque terrorista al templo. Que es un pecado extremamente grave. Asaltó a la gente a latigazos. Destruyó negocios. Por eso Jesús se ganó los clavos. Hay una idea en hebreo que es. Neged que neged mida. Lo que tú haces te pasa a ti. Estoy hablando en situaciones negativas. Así que Jesús hizo eso. Jesús se ganó eso. Básicamente. Que bueno. También obviamente. En el judaísmo Torah. Tenemos ética. Comportamiento. Recato sexual. Hay que tener recato sexual. El judaísmo Torah. No nos desviamos. Es un camino. Hay gente que quiere decir que no. Hay gente que busca excusas para desviarse. Pero eso no es judaísmo de Torah. Hay que tener recato sexual. Mujer con varón. Y todas las situaciones que se dan. Hay que respetar el sexo puesto. No andamos juntándonos. Hacia lo loco. Cuando hay una fiesta. Por ejemplo. Tenemos una barrera entre nosotros. Porque estamos adorando al creador. En alabanza. Y es. El hombre danza con el hombre. Para alabar al creador. La mujer danza con la mujer. No nos sentamos juntos. Es recato. Todo tiene que ver con recato. Ok. Así que. Auténtico judaísmo. Se basa en la Torah. Para terminar. No nos basamos en la Biblia cristiana. En el libro mormones. Y solo porque le digan. Brita Dasha. No lo hace judío. Y literalmente. Si tú lees. Jeremías 31. 31. Comenzando verso 29. Que destruye el cristianismo. Que dice. Nadie muere por los pecados del otro. Destruyó el cristianismo. Porque esa es la base fundamental del cristianismo. Continúa. Y este nuevo pacto que viene. Que es en la era mesiánica. Que no ha pasado. Y está por entrar. Es con la casa Israel. Y entonces. Te dice el eterno. En Jeremías 31. Y no al final. Si los antisemitas. Quieren reemplazarnos. Porque ahí se inventan. Que Dios se divorció de Israel. Y ahora la iglesia. Es el nuevo Israel espiritual. Te dice Jeremías 31. Al final. Si quieren reemplazarnos. Tienen que cambiar el sistema solar. ¿Cómo funciona? Que no va a pasar. Así que no nos van a reemplazar. Uno lee el libro de Ezequiel. Termina con Israel. Uno lee el libro de Isaías. Termina con Israel. Uno lee el libro de Abdias. Termina con Israel. Eliminando Roma. Inclusive. El libro de Jeremías. Termina con Roma. Eliminándolo. Así que. Idolatría no tiene. No tiene futuro. Zacarías 13. Verso 2. Dice que toda idolatría va a terminar. Todas las naciones. Porque. El judío. Y también en los judíos. Son amados de Dios. Todos aquellos que llaman al creador. Su Dios. Son amados del. Del uno. Y todos tienen lugar en la era mesiánica. El santo templo. La casa oración para todas las naciones. Un judío es amado. Un no judío es amado. Inclusive. Si el judío está en línea. Y viene una persona no judía. De Cuba. De Dominicana. De Haití. De donde sea. De Guatemala. Y esta persona llega al santo templo. Ellos tienen prioridad. Antes del judío. De acuerdo a las leyes del templo. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De donde están viendo. Díganos como le estamos ayudando. También quiero que por favor. Le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos. Cuando los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos. A las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. A la hora de Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es. La raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea. Con nosotros. Tienes que estar suscrito. Para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártenlo en su grupo. Únanse al proyecto. De aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan. Clic, clic, clic. La casa oración. Para todas las naciones. Y eso es lo que apunta. Judaísmo legítimo. El santo templo. La casa oración. Para todas las naciones. Donde la Shekinah de Dios. Va a caer. Y todo el mundo. Va a adorar al creador. Y vamos a aprender las palabras. De el rabino del mundo. Melech HaMashiach. El rey Mesías. Que no vamos a adorar. Lo respetamos. Como rabino. Rabino del mundo. Pero no más. Al que adoramos es el creador. El que hizo la tierra en los cielos. Así que. Judaísmo. Falso. Te pide dinero en Shabbat. Te demandan disfrazarte de judío. Si tú no te disfrazas como judío. Como ellos. Tú tal vez no eres salvo. De acuerdo a ellos. Incomprensible. Total. Israel espiritual. Que no tiene fundamento bíblico. Te piden dinero en Shabbat. Manejan en Shabbat. Cocinan en Shabbat. Póngase a empezar de nuevo. Dame en Abraham. No judío. Pero sus hijos hicieron conversión. Al Juaizmo Torá. Ellos fueron muy inteligentes. Muy amados. De Dios. No la idolatría. Póngase a pensar. Es hora de abortar. Y es chubaja machia. Si piensan que me faltó algún punto. Escríbeme acá abajo. Shalom aleján. Coltú. Shalom aleján.